Muy buenas noches, mi nombre es Malena Baloco y nos encontramos en el primer programa de Mirada B. Va a ser un programa en donde nos vamos a encontrar con distintos artistas de la cultura marplatense que abarcan diferentes disciplinas dentro del arte. Hoy en nuestra primera entrevista nos encontramos con Camila Pastorini-Balman. ¿Cómo estás Camila? Contanos un poco de vos, a qué te dedicas. Bueno, antes que nada, hola, gracias por este espacio, gracias por la invitación. Me presento entonces, mi nombre es Camila Pastorini-Balman, tengo 24, casi 25 años, nací vivo en Mar del Plata. Tengo un nombre elegido que es camilanesa. No diría nombre artístico porque es el nombre que uso en general, hasta a veces en cuestiones institucionales. Escribo poemas, digamos. Diríamos que soy poeta, pero lo soy porque escribo poemas, así que eso. ¿Cuándo empezaste a escribir y a partir de qué? Yo creería que empecé a escribir poesía allá por 2009. Empecé a mostrar lo que escribía a mis amigos, particularmente a un amigo que se llama Bruno, uno de mis mejores amigos de entonces, en 2010. Y empecé a leer en eventos de poesía en 2011. Va a ser 10 años de esto. Sin embargo, siempre leí o me leyeron desde que tengo memoria. Y también escribí, solo que no mostraba lo que escribía. Me acuerdo que escribíamos fanfictions con una amiga, Luna. Digamos, siempre tuve como una disposición a la escritura, incluso en la lectura. Yo creo que es muy difícil separar lectura a escritura. Siempre fui lectora y siempre me gustó, hoy diría, analizar un poco los textos. En ese momento era más como pensarlos un poco más allá de lo que el texto ofrecía a simple vista. Y pienso que eso y la escritura son primas hermanas, digamos. Entonces, ¿cómo llegué a la escritura? Yo diría que a través de la lectura y a través de mis amigas, o de mi familia, que en su momento me supieron hacer lectora o amante de historias. Mi primer contacto fue con la narrativa. La poesía llegó mucho después. ¿Podés trabajar de esto que hacés? No, no trabajo de la escritura, de poesía. Sí, trabajo en la escritura de poesía. Es algo a lo que le dedico a veces más, a veces menos, pero intento dedicarle tiempo, reflexión y, bueno, demás cuestiones que hacen a la técnica de un trabajo, pero no es mi trabajo asalariado, digamos. A mí me gusta hacer esa distinción. No es lo que me da de comer. Y no creo que lo sea nunca. Ya profundizaré en este tema. Pero no, no trabajo de esto. ¿Qué pensás sobre las políticas culturales a nivel nacional y local? Yo creo que hay algunas políticas, digamos, existen. No me parece que sean suficientes, como muchas cosas, ¿no? Hay como un piso. Hay alguna posibilidad, digamos. Yo no creo que de vivir, tipo, de pagar la comida todos los días, mantener otra gente, pagar un alquiler. Yo no conozco gente que viva de la escritura. Sí que da talleres o ese tipo de cosas, pero bueno, está también vinculado a la docencia, eso, como tantas personas vinculadas al arte que terminan viviendo la docencia. De escribir libros, yo no conozco. Así, entre mis amigas y mis contactes, digamos, de la poesía, de la escritura, mucho menos de la poesía. No me parece que en el mundo de hoy, digamos, eso le pase a cualquiera. Sí, seguramente hay personas, pero para mí son casos más bien excepcionales. Decía, yo creo que hay algunas políticas públicas, digamos, y posibilidades institucionales de ganar dinero con la escritura. Pero pienso también, es como una postura un poco dual la que tengo yo al respecto. No sé si es lo que yo quiero de mi escritura, digamos. No sé si quiero vivir de eso. No sé si quiero tener que hacerlo como un trabajo. Para mí siempre fue un poco un modo de descongestión espiritual, digamos. Siempre tuve una búsqueda estética, digamos, y yo considero firmemente que la escritura que hago yo es ficción, digamos. Más allá de que muchas veces tenga cuestiones autobiográficas, yo escribo ficción y soy una acalorada defensora de la ficción. Y la verdad es que pienso que es muy saludable que un Estado atienda las necesidades de sus artistas, digamos. Me parece que los artistas son cruciales para una sociedad. Sin embargo, en las condiciones en que vivimos hoy, yo no quisiera institucionalizar mi escritura, digamos. Entonces, bueno, la escritura termina ocupando un lugar económicamente marginal, digamos, dentro de mi vida, o me atrevería a decir en la vida de los artistas, pero a su vez para mí es un lugar vital. Es como un doble espacio. ¿Cuál es tu artista local para recomendarnos? Bueno, acá voy a hacer trampa porque me hice un machete. No pude elegir un solo artista, así que voy a recomendar tres artistas de tres disciplinas distintas. Que son una de mis ilustradoras favoritas de la ciudad y quizá del mundo, que además es una buena amiga con quien fantaseamos con tener algún proyecto juntas, así que quizá algún día se crucen con eso. Que es Milo, Milo Ledesma, su Instagram profesional, digamos, es arroba por punto Milo, por Milo, digamos. Después, una de mis cantautoras también preferidas y también una gran amiga en la ciudad, que es Joa, que también organiza junto con Guada Carvani el ciclo Papeles en el Tacho. Su Instagram es, la cito por si quieren conocerla. Arroba, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, o sea, cuatro guiones bajos, Joa, S-H-O-A. Y poetas, la verdad es que hay muchísimos y muy buenos en Mar del Plata. Y además, muchos, muchas de ellas, tengo el honor de que sean mis amigues. Pero elegí una en particular, así, medio al azar, digamos, es alguien a quien quiero mucho también. Verán que mi elección fue, sobre todo, afectiva. ¿Qué es Cami Urresti? Además, compartimos nombre, ¿no? Dato para nadie relevante. Su Instagram también, no sé si ella estará de acuerdo con que lo comparta, pero yo voy a hacerlo. Es arroba Cami punto Urresti. Bueno, devuelvo el machete a donde pertenece. Gracias de nuevo por la invitación. Y nada, felicitaciones por este nuevo espacio. Allí pasó nuestra primera entrevista con Camila Pastorini Weisman, escritora de Nuestra Ciudad. El domingo que viene vamos a estar con un nuevo video a las 21 horas, con un nuevo artista de Nuestra Ciudad o del Mundo. Nos vemos el domingo que viene y muchísimas gracias por estar del otro lado.